Vaya polémica que se vivió el día de hoy con Alexis Vega, se burló de Julián Quiñones, borró la historia, negó haberla subido y al final lo multó la Liga MX. Alexis Vega publicó en sus historias de Instagram un video donde se burla del jugador rojinegro luego de eliminarlos en los cuartos de final de clausura 2023. En el video se observa una jugada que realiza el jugador de las chivas donde hace un túnel a Julián Quiñones. Todo bien, pero el final fue explosivo. En una recreación de la portada del videojuego Grand Theft Auto se ve a un hombre y un perro. El hombre tiene la cara de Alexis Vega y el perro la de Quiñones. Esto ocasionó que muchos usuarios se enojaran y otros más lo tomaron con gracia. Al volverse popular en redes sociales borró la historia de Instagram y Vega en su Twitter compartió una imagen donde asegura que la captura de pantalla es falsa. Gente, no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales, en ningún momento me burlaría de nadie. En la imagen se ve que sostuvo una conversación con Julián Quiñones y negó que fuera real. Este perfil fue el que la subió y editó como si hubiera sido yo, le comentó Vega por mensaje a Julián Quiñones. Por lo que el jugador del Atlas le respondió, Máquina, todo bien panita, felicidades por el pase. Máquina, ya sabes que así es la gente. Pero la cosa no quedó ahí. La Liga MX lo multó informando lo siguiente. Se determinó sancionar económicamente al jugador del Guadalajara, Ernesto Alexis Vega, toda vez que el día de hoy, 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular del artículo 71, inciso C, el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporciona información clara y veraz a los medios de comunicación y redes sociales. Se advierte al señor Ernesto Alexis Vega sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra. Gracias. 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 Gracias.